Gracias. Gracias. Por favor, los teléfonos se han vibrado... Gracias. Bueno, todos hemos visto con mucha alegría los últimos meses y años como el hondureño ha comenzado a salir como nunca antes. La última Semana Santa lo pudimos ver. La última Feria Agostina de los salvadoreños lo pudimos ver. A pesar del tema que teníamos de transporte local, que generó un poco de temor, la gente vino. Y me sorprendió gratamente escuchar testimonios de gente de El Salvador diciendo están mejorando las carreteras los hondureños. ¿Cómo nos reciben? ¿Qué entusiastas son los hondureños? Pero ahora viene el feriado morazánico. El año anterior el feriado morazánico fue mejor que el año anterior a ese. Entonces queremos prepararnos y empezar también desde ahora una campaña sostenida para este feriado. Y lo diseñamos así, juntar los feriados en octubre para poder darle espacio al hondureño, a la familia de salir. Estamos despertando un gigante en materia de turismo. Pero terminar de despertarlo y ponerlo a volar requiere de todos aquellos emprendedores que sienten que hay una oportunidad. No solamente es porque sea bonito el turismo, porque sea entretenido, es porque nos tiene que generar ingreso. Es porque tiene que generar empleo. Y eso no solamente pasa por el empleo en el hotel o en el restaurante. No, es el empleo del muchacho que le gusta el arte y desarrolla su talento ahí. Debe de tener ingreso. Y en fin, esto puede tener una derrama impresionante. En ese sentido, también queremos decirle al pueblo hondureño, si tenemos el potencial, si nos comparamos con Centroamérica, no hay otro país como Honduras. Pero tenemos que desarrollar todo el potencial. Pero cuando Don Juan aparece aquí con las caravanas de la identidad, la gente comienza a venir a, no solo a Gracia, sino también a la campa. Son 18 caravanas de la identidad. El otro día estuve ahí por la vía de San Antonio. Y me dice el alcalde, mire presidente, impresionante la cantidad que vino de gente. ¿Y qué fue lo que hizo? Don Juan me trajo las caravanas de la identidad. Ahora tenemos las caravanas viajando por Honduras, conociendo Honduras. La primera la hicimos de Tegucigalpa hasta Trujillo. Largo aquello, pero la gente lo disfrutó. En cada municipio donde nos fuimos parando, la gente entusiasta, moviendo todo, con sus cuadros de danza, con su comida, con sus bebidas. En fin, y terminamos en Trujillo. Y los hermanos de Colón y de Trujillo saben ahora el potencial que tienen. Y ahí van. Vamos avanzando. Y ahora la gente de Tegucigalpa está yendo a Trujillo cinco horas y media, cinco horas cuarenta y cinco, cuando antes para ir a Tocóa desde Tegucigalpa eran diez horas. Imagínense ustedes. Por eso estamos invirtiendo en carreteras. Por eso estamos invirtiendo en aeródromos como este. Pequeños aeropuertos. El de Palmerola va en proceso. Pero también vamos a tener que dar un salto para mover la conectividad aérea interna, que es parte también de los desafíos que tenemos. También hicimos la otra caravana viajando por Honduras, desde Comayagua, pasando por Comayagua, Taula B, llegando al distrito que hemos creado, que le llamamos la joya de los lagos. Porque solo el agua y ojo en sí mismo es algo impresionante. Recientemente tuvimos el Congreso de Turismo Religioso en Centroamérica por primera vez. Mundial. Mundial en Comayagua. Y créanme que yo me sentí gratamente impresionado porque el nivel de la gente que vino. Y decirnos lo que nos dijo, díganme ustedes tienen algo aquí extraordinario. Y viajaron por todos estos lugares. Pero esa misma semana tuvimos tres eventos más regionales y mundiales en San Pedro Sula. Dijimos hace cuatro años que íbamos a convertir a San Pedro en un centro de convenciones. También ya está empezando a funcionar. Y luego, pues también, esta ruta lenca que para nosotros es importante porque combina la cultura viva de los lencas, combina mucha arquitectura colonial, combina también uno de los ejes cafeteros muy importantes del país. Y es una vista impresionante. Yo quiero agradecer hoy a alcaldes, a líderes del sector privado, a voluntarios que se han sumado a este esfuerzo. Lo que pudimos ver el día de hoy es algo impresionante. Estoy contento, alegre, porque la gente ya encuentra esa identidad. El Banco Interamericano de Desarrollo hizo investigaciones de una economía que estaba un poco dispersa en sus conceptos. Y al final le terminó poniendo el nombre de Economía Naranja. Ahí entra el tema de la economía de la creatividad, los que hacen cine, los que sacan fotografías, los que están en turismo. En fin, hay una serie de componentes. El día lunes, después del Consejo de Ministros que vamos a tener aquí en Gracias, tengo que llegar a Tegucigalpa para tener la primera reunión con los expertos que vienen de fuera. Hemos hecho una lista corta inicial, de algunas más o menos 40 personas, para poder empezar a, como dicen, a pelotear estas ideas y ponerlas ya en contexto y eventualmente lanzarlas. Quiero agradecer a Marca País, porque Marca País ha sido el gran vehículo promotor de todas estas iniciativas. Nosotros solo apoyamos, al igual que muchos de ustedes, pero lo que ahora significa la marca Honduras es algo muy grande, que no lo teníamos hace unos 5 o 6 años. Pero es un gran activo nacional y yo estoy contento porque hay gente de todas las denominaciones o ocupaciones están y están promoviendo. Eso es algo que nos une a todos. El turismo nos une a todos. Cuando hablamos de café, aún el que no sabe ni cómo se produce una taza de café, también lo miramos como algo patrio. Entonces, me parece que esas cosas debemos de seguirlas explotando. Yo solo quiero poner en perspectiva que estamos convencidos en el Plan Honduras 2020, en el Gabinete Económico y con también la gente de Canatur, que podemos generar 250 mil empleos solo del tema turístico. El tema es que estamos ante una gran oportunidad. Ya aprovechémosla y quiero agradecerles a todos los que nos han acompañado. Decirles que también cuando ya esta calle, amigos copanecos, esté lista, vamos a hacer la caravana para ir a Santa Rosa y después otra caravana para ir a Copán Ruinas. Y luego las otras cuando estemos entregando las diferentes rutas. Quiero comenzar mi participación haciendo énfasis en una frase que hace muchísimos años atrás, el doctor Jesús Aguilar Paz, el creador, el autor del primer mapa de Honduras, oficial mapa de Honduras. Dijo que para amar a Honduras hay que conocerla. Y eso es justamente lo que estamos haciendo con estas caravanas. Dándole a conocer al hondureño su país, su potencial turístico. Algunos, probablemente, presidente, cuestionan nuestras caravanas, cuestionan el proyecto viajando por Honduras y tratan de darle un tinte político. Cuando todos sabemos que en esto la política no tiene cabida. Su servidor, y con mucho orgullo, pertenezco a otro partido que no es el partido del gobierno. Sin embargo, tengo la obligación moral de acompañar al presidente en estos proyectos. Porque al final de cuentas, quienes reciben el beneficio son los pobladores de estas zonas que estamos visitando. Esto es una escuela, esto es un aprendizaje en el que estamos preparando a la población. Cómo atender al turista local, cómo atender al turista nacional. Cómo prepararse para ese futuro cercano en el que vamos a atender, presidente, a turistas regionales, en el caso de El Salvador, y a turistas internacionales, el potencial que tenemos en Honduras, pocos países de la región lo tienen. Ofrecemos todos los productos turísticos. Y en esto debemos de reconocer paladinamente que este proyecto Viajando por Honduras y nuestro proyecto de caravanas de la identidad nacional han tenido un éxito y han tenido una respuesta bastante favorable. Honduras es un proyecto de todos los buenos hondureños, no solamente de gobiernos, ni tampoco de empresa privada. Es una tarea en la que todos tenemos que involucrarnos con nuestras acciones, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras. Nosotros nos dedicamos a recorrer el país y hemos visto los cambios. Ahorita precisamente, acabamos de regresar de Trujillo, tomamos la mala decisión de salir a las 3 y 30 de la tarde de Tegucigalpa y yo iba pensando literalmente a qué nos encontramos con una vaca en esta carretera y no la encontramos. Encontramos una carretera con ojos de buey, bien iluminada, que nosotros caminamos con seguridad. Es decir que el Estado está haciendo su parte. Llegamos a Trujillo y encontramos un grupo de personas preocupadas por atender al turista. Comimos pez león, es decir, un animal que le está haciendo daño a nuestros arrecifes. Es decir, le están sacando el provecho aún a las cosas negativas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Esa es la pregunta. ¿Qué podemos hacer haciendo nosotros? Una de las cosas que podemos hacer es simplemente contarle al mundo. Es decir, ese de boca en boca, que mejor dicho de celular en celular, qué bonito estaría que yo esté en cualquier parte de Honduras y yo le diga a mi hermano, Carlos, mira, estoy aquí en tal lugar y él esté en Holanda y me esté viendo. Él lo va a compartir con sus amigos. Va a ser una comunicación masiva de todas nuestras riquezas. Así es que yo creo que sí hay que hacerle un llamado a los señores de las compañías celulares porque los ciudadanos lo vamos a hacer. Lo hacemos. Siempre queremos compartir lo bueno de nuestra familia. De eso se trata, de mostrarle a la gente que está en nuestro país, pero también a la gente que está fuera del país, que vean todo lo que nosotros tenemos. Y como decía don Juan, la única manera en que nosotros podemos amar a Honduras es de verdad conocerla. Es decir, que la gente de Canatur de Santa Rosa se vaya para la ceiba y que en realidad se vayan para la troteca, conocerlo. Y eso es lo que hacemos como Honduras Is Great. Tuvimos la oportunidad el año pasado de estar en Santa Rosa de Copán. Me consta que el trabajo que ha hecho la gente de Canatur en Santa Rosa es excepcional. Es excepcional. Los quiero felicitar. Tuvimos en Trujillo. Bueno, el fin de semana pasado específicamente. Nos trataron de maravilla la gente fenomenal también. Y un lugar que Fernando a mí, bueno, nos hizo llorar. Cuando llegamos fue a Punta Caxinas. ¿Quién se imaginaría ir a Punta Caxinas? Muy poca gente conoce. Y eso es algo que tiene que promoverse. Nosotros alquilamos un barquito y cuando íbamos para allá, delfines. Como de película. Iban como 8 a 12 delfines. Nos iban acompañando. Y eso es algo que usted dice, ay, en Honduras se puede. ¿Cuánto nos costó el barquito? Máximo 500 lempiras. Éramos como 12. Para ir a Punta Caxinas, donde fue la primera vez que llegaron los españoles en tierra continental. Eso es una experiencia que no tiene precio. ¿Cuántos otros países pueden ofrecerla? Siento que tenemos que ponerle más a esas pequeñas cosas. Darle más valor. Porque me pareció interesante ir a Punta Caxinas y no había nada. Y la gente no sabe que puede ir. Entonces hay cosas que tenemos y podemos promover en nuestro país que no necesitamos invertir mucho dinero. Son pequeñas ideas que los extranjeros los vuelven locos. Pero primero que tenemos que hacer, enamorarnos nosotros del país. Y como dice, viajar. Que tenemos que utilizar el internet como una herramienta para poder vender estas ideas. Lo que hacemos es, vamos a los viajes, grabamos, hacemos videos cortos de 30 a 40 segundos en los que le mostramos a la gente nuestra experiencia. Y la gente le da envidia. Así de sencillo. La gente dice, yo quiero estar ahí, quiero comer lo que comiste, quiero ir a esa playa. ¿A dónde es? Es generarle envidia a la gente. Es sencillo. Somos seres humanos. Entonces lo que tenemos que hacer, y muy importante lo que decía Fernando, con la telefonía. Necesitamos cobertura. Yo, por ejemplo, casi me vuelvo loca ahorita en el trayecto. Quería subir fotos y las niñas en los vestidos para decirle a la gente, miren a dónde estoy. Porque yo sé que la gente ve lo que hago, yo sé que la gente le da envidia y quiere venir. Es muy importante lo que mencionaba Fernando de la telefonía. Muy importante también que todos los que están acá, que quieren promover el turismo, utilicemos el internet, ahora que es más o menos gratis, por así decirlo, como plataformas para que la gente vea nuestra experiencia. Porque qué bonito, queremos vender nuestra ciudad, perfecto, la conocemos. Pero también como hondureños es nuestro deber conocer otros lugares para decir yo viajo, yo conozco, yo vivo, miren lo que yo estoy viviendo.